Misteriosos fuegos de la mente que limitan mi pensar son las sombras que atrapan mi ser en un sistema sin sentido La dicha por alcanzar la luz es mi constante sustento más allá del tiempo de la total claridad imagino un presente mejor lleno de ilusión mis días que no será ni un malo no, no será ni un malo No… No… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son las sombras que atrapan mi ser, en un sistema sin sentido. Y más allá de todo procuro tener fe, imagino un presente mejor. Lleno de ilusión mis días, que no serán vano, no, no serán vano. Más allá de todo, en la total claridad, imagino un presente mejor. Lleno de ilusión mis días, que no serán vano, no, no serán vano. ¡No! 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 ¡No!